Nada deseábamos por solo ver tu gloria Nada pedimos hoy, solo ver tu gloria Muestra voz, muestra voz Señor Tu gloria acá está y tu preciosidad Muéstranos Señor, tu trono de luz Tu rostro destramos mirar Señor Jesús Nada deseamos hoy, solo ver tu gloria Nada pedimos hoy, solo ver tu gloria Muéstranos, muéstranos Señor Tu gloria y majestad y tu preciosidad Muéstranos Señor, tu trono de luz Tu rostro deseamos mirar Muéstranos, muéstranos Señor Tu gloria y majestad y tu preciosidad Muéstranos Señor, tu trono de luz Tu rostro deseamos mirar Señor Jesús Muéstranos Señor, tu trono de luz Tu gloria y majestad y tu preciosidad No queremos ver tu gloria Escucha nuestrosと es mi gloria No queremos ver tu gloria Conocerte más pastel Señor No queremos nada más Muéstranos, muéstranos Señor, tu gloria y majestad y tu preciosidad Muéstranos Señor, tu trono de luz, tu rostro deseamos mirar Muéstranos, muéstranos Señor, tu gloria y majestad y tu preciosidad Muéstranos Señor, tu trono de luz, tu rostro deseamos mirar Señor Jesús Señor Jesús Muéstranos Señor, tu gloria y majestad y tu preciosidad Muéstranos Señor, tu gloria y majestad y tu preciosidad